¿Qué es la sensación de la vida? La primera vez nos encontramos, pero no virtualmente como lo hicimos durante años, sino ahora realmente. Y sentir sus abrazos es muy lindo. Es otro tigre, ¿no? Es otro tigre, nada que ver al tigre que dejamos. Volvimos en el 2005 y ya estaba mucho más lindo, pero ahora está realmente lindísimo. Y además hasta el día está lindísimo, pareciera que estuviera todo organizado. No, no, estamos enamorados. Teníamos que elegir un lugar para venir y dijimos, vamos a Puerto de Frutos, mirá qué lindo día. Y aparte siempre está, siempre con alegría la gente viene a pasear. Y de hecho, bueno, llegamos y se empezó a juntar gente. Gente que vino de Paraná, de Junín, de muchos lugares. Bueno, la experiencia es el descubrir que los sueños son posibles, ¿no? Nosotros salimos con muchísimos miedos en el año 2000 desde el Obelisco y volvimos en el 2022 con el corazón lleno, lleno de felicidad, lleno de toda esa gente que hizo posible que nosotros pudiéramos dar la vuelta al mundo. Tengo la suerte de que no es la primera vez que los veo en el puerto, porque yo en el 2005 también estaba. Y esta es la segunda vez que los tenemos acá de visita en el puerto. Y vemos que, bueno, la gente los recibe con muchísima alegría, se sacan fotos. Y, bueno, la verdad que es una alegría enorme tenerlos de nuevo, poder compartir un domingo así con toda la familia y con todo lo que es esta anécdota de todo el viaje de toda la familia en el auto estos 22 años, ¿no? ¡Gracias!